La Voz del Pueblo El presidente Chávez se inauguró otro gran abasto bicentenario en Venezuela. Millares de productos nacionales llenan los anaqueles. Ahora son 41 abastos bicentenario, con alimentos y artículos del hogar hasta 80% más baratos, más comida en la mesa y menos inflación en el país. Si antes del gobierno bolivariano la buena alimentación era un lujo para unos pocos, hoy es una realidad para casi el 100% de nuestra gente. Eso es socialismo. Gracias por ver el video.